¿Quién habrá dado a esos el derecho de invadir mi casa? Es la primera vez que los veo. Esa joven no es la mujer del guardián. Y ese hombre no es el bollero. Y sin embargo están haciendo de dueños y hasta han ocupado el pesebre destinado a mí, Eno. ¿Qué señorío es este? ¿Qué habrán puesto dentro del pesebre? Vaya, ahora lo veo. Es un hijo de mujer, un hombre apenas nacido. Pero qué diferente es de todos los demás. En mi vida he visto una criatura parecida. No llora, como hacen los niños. No duerme, no gime, no grita. Tiene los ojos abiertos, grandes, serenos como el cielo de abril. No parece un niño de verdad, sino una aparición. Un pequeño dios que por equivocación ha ido a parar en medio de la hierba seca. Nunca me había dado cuenta de lo oscuro y sucio que es este establo. Me avergüenzo de no tener un sitio más bello, más digno de él. Descubro las telas de araña que antes no había visto, las maderas carcomidas, las losas del suelo todas húmedas, todas negras. ¿Cómo es posible que un ser tan milagroso haya escogido esta mugrienta cabaña para venir al mundo? De él emana un resplandor caliente, una luminescencia amorosa que atraviesa las cosas, hace bien al corazón. Los hombres no son así ni cuando nacen. Los hombres son duros, burdos, crueles, tristes. Ahora sonríe y parece que quisiera hablar. Se ha dado cuenta de que le miro y parece que me da las gracias. No tiene miedo de mí. Casi diría que me quiere y que quisiera consolarme. En ninguna mirada humana he descubierto nunca una expresión igual. Ya soy viejo y he trabajado durante tantos años que mis pobres huesos están cansados. Pero por él haría gustoso cualquier cosa. Llevar a cuestas una montaña, hará todos los campos de judear. ¿Qué podría hacer por él? ¿De qué manera demostrarle mi reconocimiento? ¿Calentarle con mi aliento? Pero seré digno yo, animal de yugo, de acercarme a ese cuerpecito que reduce. De soliloquios de Belén de Giovanni Papini, el buey. El buey. El buey. E«sí", el buey. Gracias.